Para votos, como el caso de la loca vieja de Yadira Marte, loca vieja, el diablo. Dedícame mil malditos videos, maldita loca. Yadira Marte, una señora activista social política. Dije algunos planteamientos equívocos de ella en un en vivo esta semana. ¿Cuántas palabras que tú quieres decir? Sí, algunos planteamientos, algunas cosas equívocas. Todo el mundo sabe que yo veo patilla, yo no me la bebí ese día, la ha cruzado. Ella es una patriota, una mujer valiente, valiosa para la sociedad, que trabaja de la mano con el pueblo. Y lo que yo dije ese día, yo le pido disculpas, muchas disculpas. No fue el sentir real de Santiago Matías. Nuestra plataforma está abierta para que usted exponga sus ideas, para que usted promueva su activismo social. Y realmente hay un activo muy importante en ella que debemos preservar en el país. La quiero mucho, Yadira. Continúo, hermano. Páralo ahí. Saludos, mi gente. Wilka Tavares de este lado. Señores, ¿escucharon la disculpa de Alofoque? Bueno, yo no sé ustedes. Yo no quisiera crucificarlo. Pero, no le creo nada. Gracias por tus disculpas. Espero que el pueblo dominicano te disculpe. Yo no puedo disculparte porque tus palabras se nota a legua, como decimos los ibaeños, que no son sinceras. Sé que todos nos equivocamos, que todos podemos pedir perdón, pero yo espero que el pueblo te pase factura por tu gran error. Por querer crucificar a una mujer tan luchadora, tan repetuosa. Y sobre todo, tan valiente como pocos hombres dominicanos. No se trata de feminismo, no se trata de hundirte ni de crucificarte. Se trata de que queremos un verdadero cambio y que tú solamente aporta a la destrucción. Cuando vuelvas a meter la pata que pronto la vas a meter con esa actitud que lleva, por favor, trata de hacer algo más honesto, que se te vea la cara. Deja de temblar y no culpe a la pastilla. Porque se trata de que las mujeres se respetan, de que tú vienes de una mujer, que la madre de tu hijo es una mujer. Yo en lo personal no te creo nada, pero voy a subir este videíto para ver quiénes te creen. Que comiencen los comentarios. De mi parte, no te creo nada. Si Yadira te disculpa, bien por ella. Pero de mi parte, le pido al pueblo dominicano que le tapemos la boca a este señor alofoque y le hagamos lo mismo que le hizo Miriam a Jan Alain. Unidos somos más y Yadira va.